hola mis hermosas bienvenidas a mi canal el día de hoy le voy a estar compartiendo cómo cubro mi marquita de acné gracias a dios ya no tengo muchas espero que les guste que si este vídeo te gusta por favor no te vayas sin suscribirte regálame un like y compartir este vídeo para que sigamos creciendo ahora si tú quieres saber cómo yo cubro mi marquita de acné por favor continuemos con el vídeo lo primero que yo hago mis hermosas colocarme un prime yo me lo coloco en mi zona t que es donde tengo más problemita con el acné siempre me lo concentro ahí como para que me reduce un poquito los poros y siempre hay que tener la mano limpia cuando tú te vas a colocar la mano en tu piel ustedes saben para que no se le brote la cara ni que salgan granitos yo me lo concentro más en la zona t y lo que me resta me lo voy pasando por todo mi rostro luego dejo que todo este premio se me absorbe mi piel la paleta mis hermosa que yo utilizo de corrector es esta como te lo pueden ver tengo varios correctores ahí debajo y la que utilizo el corrector que utilizo es este verde para cubrir mi marquita de acné mis hermosas les recomiendo que si ustedes están saliendo espinillas nueva por favor traten de no colocarse base ni nada de eso en su piel sino dejar de cansar la piel para que no se le brote más la cara porque si no lo que se le va a empeorar luego lo que utilizo es esta brochita para colocarme lo donde tengo la marquita y luego la voy difuminando con mis dedos yo me estoy colocando este corrector pero hasta ahora gracias a dios no tengo espinillas reciente mi cara se me ha estado limpiando muchísimo después que la he estado dejando de cansar así que es bueno dejar de cansar su piel y se nos da no estar colocándole tanto maquillaje luego con la yemita de mis dedos la voy difuminando a toquecito pero que tenga las manos limpias para que no le coloquen batería a su piel y de una vez le salga espinillas la base que voy a estar utilizando mis hermosos está de word and wine les recomiendo que utilicen una base que tenga una buena cobertura a mí me gusta esta base porque tiene una buena cobertura y luego el labor está difuminando con esta brochita para que me dé más cobertura si ustedes quieren un acabado más natural pueden utilizar una esponja esponja esta base mis hermosa que trabajarla un poquito rápido porque se seca muy rápido ya me coloque la base mis hermosas que me siguen viendo un poquito las marquitas de acné como se pueden ver y lo que yo hago es que con la misma base me coloco un poquito más y la difuminó a toquecito con mis dedos donde se me siguen viendo lo que son las marquitas donde se me siguen viendo lo que son las marquitas de la niña pero bueno colocar primero de un solo lado y luego del otro porque como les dije la base se seca un poquito rápido la difuminó con mi dedo a toquecito de este lado no se me notan tanto ya pero voy a estar colocando un poquito de base de esa base que te gusta luego le paso la esponjita para acomodar un acabado más natural mis hermosas es como yo cubro mis marquitas de agnes y se me llegan a notar algunas marquitas es porque no me gusta colocar tanta base en mi rostro y no me gusta que mi rostro me vea muy cargado entonces si me veo un poquito más morenita de que estaba en playa, estaba en gris entonces la base se me ve un poquito más blanca que mi color de piel pero sí espero que este video le haya gustado que si te gustó por favor no te vayas sin suscribirte dejadme en los comentarios que tal te pareció y nos vemos en la próxima bye bye